Declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Corrientes. Señores, aquí está Diego Gutiérrez. Soy argentino, señores, bautizado en el Paraná. Desde niño y en la cuna una verdulera ya me supo acompañar. Un chamamé fue mi padre y mi madre un solo corazón. Argentino y correntino, peregrino de la fe, orgulloso de mi pueblo, te estoy nombrando Itaibaté. Gracias por ver el video. Música Señores, yo soy el San Cosmeño. Música Un hombre formal, a carta cabal, también servicial y sin interés ofrezco. Música Me llaman así porque soy de allá, del Pagopora, donde yo nací muy cerca de la Virgencita de Itatí. Me gusta cantar, me gusta bailar, para todos se darme maña. Y en un chamamé, florearme yo sé, si la dama me acompaña, señores, yo soy el San Cosmeño. Música 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 Tienes veinte años, quien diría, tus ojos preciosos me van a dejar, ábrelos y mira, mira la tristeza, que dejas en torno de tanta ansiedad. Música Todo te lo llevas, vida mía, tus ojos, tus besos, tus sueños de amor, y aquella promesa, que abriera la herida, que hoy llevo sangrando en mi corazón. Música 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 Como lo hacía, cuando me decías no te de olvidar Háblame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y que el frío te envuelvan las sombras de la eternidad Si señores bien lo sé que soy música orillera Algunos me llaman campera y otros dicen no sé qué Pero yo no sé por qué, alguien duda de mi origen Y no sé por qué se afligen, si yo soy el chababé Es que Gustavo Adéz era aquí que la patrón Para que baile Cachito allá por Villa Olivares ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Gracias al gobernador que está presente Y nos acompañan de la tierra del Sargento Cabral Saladas Corrientes Pautino ¡Flores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! Mi hermano menor nación y tus aingó Corrientes Ariel Gutiérrez, ¡Fuerte el aplauso! Por los pagos de Sangará De Corrientes Capital Iván Eulalio Luque, hincha de River Plate y el amigo No quiere que cuente, pero bueno De ahí está Ibaté Corrientes, Diego Gutiérrez, hincha de Boca Pañame Bueno, siempre preparamos un repertorio más o menos armado Y después dejamos en el medio a ver qué quieren escuchar ustedes A ver, díganme a ver si escucho La Calandria Otro tema Retorno, dice una señora ya seguro que vino de Buenos Aires Una residente murucuyana Cantamos dos, a ver Este canto sentido Que naciera por ti Me ha de recordar el amor sin par que ayer te ofrecí Ves, a través del tiempo Yo nunca te olvidé Y no has de negar que te supe amar Yo a nadie tal vez No olvidarás, mujercita, y de las horas que contigo pasé Días de saber que mi pasión perdurará en el corazón El nido aquel de felicidad Llorándote sola y triste está Que todo era dulce y tierno bien No me maté con tu deseo Quiero que con mis tropas Ven, sepas comprender Que aunque lejos fui detente de vivir de nuestro querer Yo, que con mi retorno Traigo anhelos y fe De saber, mujercita, y de las horas que contigo pasé Y hasta saber que mi pasión perdurará en el corazón El nido aquel de felicidad Llorándote solo y triste está Retorna dulce y tierno bien No me maté con tu deseo Bueno, muchas gracias Queremos agradecerles a la comisión por tenernos en cuenta año a año Nosotros queremos hacer un homenaje acá musical A un gran artista amigo nuestro que se fue el año pasado a otro plano A don Eustaquio Papi Miño Un reconocimiento muy especial Por tanto aporte a la cultura Y por dejar la vida por la cultura Y mostrar siempre la idiosincrasia de este pueblo En todos los lugares a donde fue Y queremos invitarles A sus cantores que cantaron con él Durante mucho tiempo Y en este último tiempo El último trío que tuvo Así que va a venir el amigo Marcelo Rosales Fuerte el aplauso Sergio Báez Eduardito Ábalos Y también traje un reconocimiento Un presente para la familia Que quiero dejar acá para que quede en su casa ¿Está Germán por ahí? Si no lo entrego a Marcelo acá Y Marcelo lo entrega a su casa Quiero leerles Burucuyá Corrientes 4 de febrero de 2024 En reconocimiento y memoria a Eustaquio Papi Miño Porque las personas que entregaron su vida Al cultivo de la cultura Vivirán siempre en el corazón del pueblo chamavecero Cuando suene un bandoneón Un acordeón O alguna guitarra sedienta de guitarreada Allí estarás burucuyano, chamigo Queremos despedirnos también de paso con este tema ya Un clásico que seguramente Traerá muchos recuerdos a la gente que se crió por esta zona Quiero agradecer al sonido también excelente Y nosotros les dejamos con este clásico Que dice así ¡Gracias! 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 En el cofre de mis recuerdos Guardadita llevo la estrella Que alumbró con su luz la huella Que tanta dicha me deparó Era noble aquel mala junta Que así se llamaba mi pingo ¡Gracias! 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 Por la cañada fragoza y mi potrillo mala junta Y la de menta famosa y bueno De punta a punta Era noble el parejero en la cancha Mano a mano Y muy guapo y baquiano Para cruzar el estén ¡Gracias! 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 Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi guayna, el potrillo aquel Cañada, fragoza y burucuyá Distraía mis pensamientos Más feliz es la bien amada Y fue entonces que la cañada con sus encantos me cautivó ¡Gracias! ¡Gracias! La fragoza y burucuyá ¡Gracias! 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 ¡Hasta pronto! ¡Gol!